Vamos a hablar ahora de economía, datos oficiales que se acaban de conocer y que dan cuenta de un fin de 2022 con actividad de menor intensidad que están presagiando un 2023 complicado, porque a la alta inflación hay que sumarle probablemente el estancamiento de la economía. Y puntualmente lo que hemos conocido son datos de la construcción y de la industria. Son dos rubros muy dinámicos, generadores de puestos de trabajo y en el caso de la industria, protegidos por el gobierno con medidas para evitar la apertura de importaciones y fundamentalmente la sustitución de importaciones, con lo cual realmente es para mirar con mucho detenimiento lo que ha ocurrido con estos sectores tan dinámicos el año pasado. Vamos a repasar lo que pasó con la producción industrial en todo su conjunto, toda la manufactura. 2.7% la caída en diciembre, que es un mes con mucha demanda de bienes y servicios, aún así cayó 2.7%. Es cierto que esto es una foto del último mes del año. Si uno mira la película de 2022, producto de un primer semestre con mucho dinamismo, la actividad cerró con 4.3% de datos positivos. Hablamos de la industria. Ahora, vamos a la construcción. Ustedes van a ver ahora la caída del mes de diciembre de la construcción, que aquí en Rosario tiene enorme cantidad de obras en marcha, que tiene muchos puestos de trabajo. Bueno, la caída de la construcción en el último mes del año pasado fue notoria. 10 puntos. Es una suba muy fuerte en una actividad que incluso en los momentos de pandemia encontró la forma de organizarse con permisos y que no cayera la actividad mientras se desplomaba el producto bruto. 10 puntos. Si uno mira la actividad de la construcción en todo el 2022, también arroja un dato positivo del 3,5%. Pero claro, producto de un primer semestre vigoroso. ¿Qué pasó en julio, junio, julio? Renunció el ministro de Economía Martín Guzmán, llegó la ministra de Economía Silvina Batakis, asumió Sergio Massa. Hubo un salto cambiario notable, prácticamente del 50% y todas las variables económicas se dispararon. La inflación pasó del 3% mensual al 7% y eso terminó impactando claramente en la actividad económica. Además hubo un cierre de importaciones, caída del poder adquisitivo. Lo que nos muestra este dato de la economía del INDEC con la actividad desacelerada es que probablemente sea un presagio de este 2023 y que se le va a complicar en términos electorales al gobierno sostener el discurso de que la economía está en crecimiento. Insisto, dos rubros muy dinámicos, construcción e industria con caída en diciembre. Foto positiva de todo el año, pero un 2023 que aparece complicado. ¡Suscríbete al canal!